Que te quiero vida mía De repente, de repente, de repente amor, de repente Tú te sientes muy seguro, porque todo te lo doy a ti Pero mira que tu orgullo, algún día me casará a ti De repente, de repente, de repente amor, de repente De repente, de repente, de repente amor, de repente Arrepiéntete mi negro Tú no quieres que me vaya Entonces portate bien mi amor No me grites mejor callar Que de pronto partiré por vos De repente, de repente, de repente amor, de repente De repente, de repente, de repente amor, de repente Y si no te arrepientes Te va a llevar el diablo De repente, de repente, de repente amor, de repente De repente, de repente, de repente amor, de repente Arrepiéntete así Vai, así Música 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 Música